muy bien estamos en la segunda parte del vídeo sobre edición de imágenes en modo simple lo que vamos a hacer ahora trabajando desde linux es ir a abrir el color paint ahí lo tenemos abrimos el programa recordemos siempre lo siguiente permítanme simplemente hacer esto rápidamente ustedes ya están viendo como redimensiono las ventanas es muy interesante la red dimensión el redimensionamiento porque podemos aprovechar mejor la pantalla como vemos aquí recordemos que primero abrimos el programa y luego al programa le vamos a pedir que abra la imagen no hacemos clic en la imagen no hacemos clic derecho nada en la imagen simplemente vamos al programa la imagen es como que no existiera por ahora lo que importa es el programa en este momento entonces abro el programa una vez que lo tengo abierto le doy archivo abrir igual que lo que hacíamos en paint recuerden eso en el vídeo sobre paint estuve explicando algunos conceptos interesantes que también aplican a color paint si no lo vieron por favor eso es una buena recomendación que lo vean antes de seguir con este vídeo después vuelvan aquí entonces voy a ir a otras imágenes y este programa si no muestra todo lo posible no muestra solamente las imágenes bitmap o solamente las imágenes que color paint es capaz de abrir según un estándar predefinido o un programa diseñado hasta cierto punto porque más allá no puede ir demuestra todas incluso este ustedes van a abrir van a ver cuando cuando abra esta imagen no se va a abrir con un fondo negro se abrir con un fondo que indica transparencia mire este cuadriculado blanco y gris se utiliza para indicar transparencia quiere decir que aquí no hay nada cuando yo abra la imagen con un visor cualquiera cuando le da clic para abrirla doble clic para abrirla en este caso en la imagen anterior se iba a ver todo negro el fondo en este caso no se va a ver nada porque es transparente voy a maximizar como hice como hice con la otra me van a dejar de ver por un rato es bastante similar en general este programa al anterior nada más que tiene mejores opciones porque es mucho más moderno y está mejor diseñado que los colores aquí lo mismo que el otro tiene las barras de herramientas las herramientas tienen todas acá se parece un poquito a lo que es bien por photoshop apenitas tiene algunos menús y ya tiene predefinido todo lo que tiene que ver con texto o sea que no se nos va a abrir un cuadro de texto cuando queramos escribir en el dibujo y el cuadro de texto en vez de una está representado por un cursor por una y en este caso pero es lo mismo empecemos por lo mismo que en el otro el profesor nos pidió que le pudiéramos nombre al departamento de artigas voy aquí hago un clic voy aquí hago un clic y voy a poner artigas a chico porque en este caso me está quedando blanco la parte de adentro podemos ver cómo se hacen transparencias en otro vídeo también pero estamos trabajando con herramientas haciendo las cosas muy sencillas por lo tanto no vamos a ir ahondando en demasiada cuestión sino los vídeos se hacen de 20 30 minutos y terminan por por poder aburrir otra gran ventaja que tengo en este programa es que yo puedo desplazar a esta etiqueta que recién acabo de crear y la puedo dejar en donde yo quiera en el otro no en el otro vos escribías y te quedaba la información ahí directamente bueno ahí tengo al departamento de artigas señalizado también puedo cambiarle de color simplemente haciendo clic aquí adentro y eligiendo el color que yo quiera vamos a dejar en naranja acá puedo cambiar el tipo de letra al que yo quiera al que yo quiera por ejemplo esta o no sé o esta puedo cambiarle el tamaño por ir acá y ponerle mucho más tamaño del que realmente a ver si escribo de vuelta a ver si me deja cambiar el tamaño bueno hay algunos tipos de letra que no permiten ir más allá de un tamaño predefinido pero a ver vamos a elegir vamos a ver esto esto está interesante bueno ahí lo que tuvimos fue un error problema clic en control z y el programa me va a llevar por todas las cosas que hice hasta que no va a mostrar más nada entonces voy de vuelta hago clic en la en el cuadro de texto lo dibujo al cuadro de texto le hago clic nada más encima y escribo artigas y voy a poner en color naranja un marrón citó luego achicó el cuadro de texto y luego lo muevo para donde yo quiera después teníamos que señalizar que señala el departamento de salto bueno voy a una herramienta acá que es un rectángulo redondeado voy a seleccionar el color por ejemplo amarillo y voy a seleccionar el departamento es más claro es más interesante este programa es más le puedo dar sobre la marcha el grosor requerido al rectángulo oa la figura que geométrica que esté haciendo voy a darle control z para deshacer eso voy a elegir la herramienta voy a elegir el tipo de herramienta que es un como dice bien aquí rectángulo redondeado pero transparente por dentro sin relleno por dentro y voy a elegir el grosor máximo permitido por este programa y voy a ir al departamento de salto y lo voy a señalizar qué toca hacer ahora sacar una flecha por el costado y decir que ese departamento es alto porque porque es un ejemplo nada más no es porque el profesor lo haya pedido porque yo lo estoy sugiriendo voy a ir ahí voy a dibujar una flechita voy a ir al cuadro de texto como fui hoy aquí y voy a poner voy a escribir saludo para los altes voy a achicar el cuadro de texto o lo voy a redimensionar para que se adapte a necesidades lo voy a mover exactamente para donde yo quiera por ejemplo ahí y ahí me quedó la etiqueta del departamento se ve bastante mejor con este programa verdad ahora tenía que se realizará montevideo entonces voy a la herramienta línea voy a ir para este lado en el caso anterior fui para el otro lado vamos a hacer sobre la marcha vamos a cambiarle el color a esta flecha que acabamos de hacer pongámosle que queremos hacerlo en color rojo seleccionamos el rojo seleccionamos la herramienta pincel que anda por aquí no la herramienta de pintar que es el balde citó este es un balde inclinado hacia la derecha con una gota de pintura cayendo y vamos a darle clic a la flecha vieron que sencillo en este programa si querés agrandar la imagen para trabajar con mayor amplitud así es control más y ahí vas a donde vos querés lógicamente con control menos la chicas a la imagen cuando tú quieras cuantas veces quieras si control menos va hacia atrás la imagen y sea chica control más se agranda pero yo puedo trabajar y por retocar una foto con mucho mayor comodidad que como lo hacía con otro programa voy aquí el cuadro de texto y voy a poner monte vídeo redimensionó el cuadro de texto posicionándome sobre los cuadraditos celestes luego voy cuando yo me posicionó sobre la línea punteada el puntero del ratón se transforma en una estrella de cuatro flechas quiere decir que puedes ir para arriba para abajo para la derecha para la izquierda y hacer todo lo que quiera hacer un 8 si quieres con esto entonces ahí la ubico si la quiero redimensionar no tengo que ir a este símbolo sino a este por ejemplo a este oa este entonces le doy el tamaño que quiere hago clic ahora hago control menos para llegar la imagen y lo otro era pintar si vamos a pintar cualquier departamento de por aquí con la herramienta aerógrafo la herramienta aerógrafo y bueno también puedo también lo que puedo hacer a ver si me permite seleccionar una forma determinada y pintarla por dentro vamos a ver si nos permite porque esto nunca lo hice realmente pero es muy sencillito voy a ir aquí y a pintar no nos sirve eso lo que podemos hacer es tratar de con con formas geométricas tratar de rellenar un departamento y luego pintarlo a ver uno medio difícil la cámara pero para esto se precisa el rectángulo con fondo así que voy a hacer control z y voy a ir de vuelta seleccionó la herramienta rectángulo la herramienta rectángulo relleno y voy a intentar pintar este departamento de aquí de la manera que me salga mejor recordemos que estamos usando herramientas que tenemos a mano no las que quisiéramos tener a mano sino las que hay las que podemos usar así voy a ir tratando de rellenar todo ese departamento y los departamentos que me pidan no importa cuáles sean luego para el contorno voy a seleccionar línea herramienta línea con el grosor máximo me voy a posicionar acá y voy a ir haciendo esto entonces va más o menos va quedando se ve se puede apreciar ahí con clic con el clic izquierdo yo posiciono el primer punto de mi línea donde yo quiero sin soltar el clic izquierdo muevo el ratón por ejemplo ya o clic izquierdo aquí y en la medida en que no lo suelte yo puedo posicionar el segundo punto el último punto de la recta en algún lugar pues ahora sí cuando suelto me quedó la recta desde el control z para sacarla de ahí y voy a seguir pintando hago clic arrastro suelto hago clic arrastro suelto hago clic arrastro suelto hago clic arrastro suelto supongamos que no era rojo que era azul el departamento bueno seleccionó el color azul voy a la herramienta de pintar de rellenar y hago clic arriba del color como hice con la flechita que era amarilla y la transforma en rojo si tengo que ponerme exquisito y pintarlo hiper bien muy bien bueno o control más para agrandar el departamento voy a asegurarme de que esté color azul aquí ya prediseñado predefinido voy a ir a la herramienta que me puede servir acá para hacer esto bueno voy a seguir con lo mismo voy a seguir con las líneas voy a seguir pintando así sino también puedo hacerlo con el lápiz para hacer trazos más finos pero en fin hay posibilidades un montón para este tipo de trabajo hay que ser muy creativo en este caso por un lado por parte del cuerpo docente saber que los estudiantes no tienen las todas las herramientas necesarias como para hacer los trabajos y por el lado de los estudiantes comprender que los profesores estamos haciendo todo lo posible para llegar a ustedes y brindarles cualquier tipo de material que pueda ser necesario para desarrollar sus trabajos última cosa como guardo mi trabajo si yo le doy guardar aquí así como está lo que voy a hacer es perder la imagen que baje del mail del profesor perderla para siempre me va a quedar esta imagen en lugar de esa en este caso lo que voy a hacer es ir al menú archivo guardar como no le voy a dar guardar de guardar es sobre escribir lo que ya existe y una vez que lo haga perdí para siempre la imagen anterior los archivos guardar como y en vez de mapa de uruguay subdivisiones de mp o lo que sea no puede pena acá voy a seleccionar png primero que nada que es uno de los formatos más uno de los mejores formatos de imágenes que existen una vez que seleccione png el programa me va a cambiar la extensión va a dejar el mismo nombre nada más que con la extensión png antes era extensión este bitmap extensión bmp ahora es extensión png por table network graphics y lo voy a guardar en el mismo lugar en lugar donde estaban documentos otras imágenes guardar salgo del programa voy al navegador de archivos y aquí tenemos el mapa de uruguay png entonces ahora lo abro y que se ve se ve todo lo que yo hice no estará muy bien pintado aquí no estará muy derechita esta flecha bueno las etiquetas tendrán color blanco en el fondo este amarillo no habrá quedado muy bien pero es mi primer trabajo es mi primer trabajo y lo hice con mi esfuerzo y vale lo que no vale es quedarse solo con eso siempre hay que desarrollar nuevas técnicas y buscar nuevas alternativas pero para ir empezando creo que esto ya es más que suficiente perdón si hizo muy largo el vídeo pero quería ser muy claro muy directo y abordar alguna herramienta de la manera que lo haría cualquiera ya vieron que aquí no usamos transparencias no pintamos las cosas de forma perfecta y eso no importa lo que importa es la intención y el querer hacer las tareas así que bueno hasta el próximo vídeo como les digo siempre